Bueno, allí en Campana me crié en Zárate y veníamos normalmente a Buenos Aires, ya que estaba a 95 kilómetros, el ferrocarril, a 100 para mí, el ferrocarril. Veníamos con unos tíos míos, con mi viejo y mi vieja, ellos venían a ver teatro, más que nada. Pero después siempre se iban a ver algunas de las orquestas de tango. La ciudad tenía corrientes angostas, era un pueblo más grande. Caminamos, nos albedamos entre verenas, no se podría volver a dar nunca la fisionomía de aquella Buenos Aires, como para demostrar que la historia nunca se repite, sino que se sucede. A ese ambiente ingresamos nosotros con una punta de novedades, con las novedades de la Segunda Guerra Mundial. Y vinimos a hacer el mismo despelote que se hizo en la primera, cuando el surrealismo decía que las amestradadoras conversan todavía a largo rato. El pueblo estaba necesitado de cosas nuevas. No nuevas, sino de formas de expresión nuevas, ya que la primera mina de tango que yo me acuerdo, que se le piantó al tipo, la pidió el Homero Mejor, el clásico, cuando en la Ilíada se le pianta el heno, se raja el trollo. Y el primer burro del circo que conocemos es el caballo del trollo. En ese sentido ya ves que no se puede inventar nada. Había gente que tenía, no sé si conciencia, pero estaba bastante evolucionado, y sabía que la sangre joven empuja bien, remolca bien. Entonces empezó un nuevo movimiento de empuje, pero con ojos tenores atrás, con otros valores, con otra conciencia. Y se dan orquestas como la de Miguel Caló, llena de talento, orquesta de los libertadores. Tu cabello tenía todo el oro del mundo, y tu paso el repique de una vieja canción. Y a tus ojos, el verde rebelde y profundo, se lo dieron las hojas ausentes de sol. Demasiado linda para seguir siendo pobre, demasiado brillo para el ciego arrabal. Y te fuiste un día, cuando Toño era joven, a vivir tus sueños, a cambiar de nombre, y a olvidar, y a olvidar para siempre, el humilde percal. Percal, te acuerdas del percal, tenías quince abriles, anhelo de sufrir y amar, de ir al centro triunfal, y a olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final, solo sé que al final te olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados, tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido, y el vestido de percal. Percal, tristezas del percal. Se dan talentos, como el de Pichuco. Terenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Terenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Fina caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Terenzas de color de mate amargo, endulzaron mi letarco gris. ¿A dónde fue tu amor, de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue, después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por mojarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar. Terenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Terenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Terenzas, nudo atroz de cuero crudo, que me ataron a tu mudo. Adiós. ¿A dónde fue tu amor, de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue, después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por mojarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar. Terenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Se dan, escolásticos, comodizables. Terenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti. Terenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti. LATE DE LATER Later un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Later un corazón, porque de verte nuevamente, miente mi soñar, porque regresas lentamente. late un corazón me parece ver que regresai con el adiós y al volver gritarás tu horror el ayer, el dolor la nostalgia pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz y un compás y un compás de amor unirá para siempre el adiós la verás amor que feliz será hoy es el compás es el corazón ya verás que dulce son las horas del regreso ya verás que dulce los reproches y los besos ya verás amor que feliz que feliz las horas al compás del corazón y se dan estudiosos revolucionarios como Juliés todo eso no pudo más que dar la época del 40 sea en el милли porque la ¡Gracias! 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 Todo duele en la noche de mi soledad, duele ver que el pasado no vuelve jamás, que lo poco que tengo son estos andrajos, descubriendo el absurdo de odiar tu maldad. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no quiero la ofensa de tu caridad, ni te imploro que vuelvas a ser suplicio y burle mi fe. ¿Cuál es el motivo del veneno que tu promesa me dio mi sueño? Niégame el destino que me obligue a mendigarte pan de tu amor Y que la vida sin piedad castigue todos los sueños que te quise herar Vamos corazón que es de otro siglo llorar por un querer y su maldad Vamos corazón que es de otro siglo llorar por un querer y su maldad Gracias por ver el video